En caso específico de necesitar efectivo, hay dos opciones, tramitar un crédito en una institución financiera en la que se requiere de una serie de documentos, fiador y una espera de varios días para saber si es aplicable al crédito o simplemente acordar con un prestamista con apenas unos minutos de negociación, una cantidad de dinero a cambio de dejar en garantía un bien. Cuando la persona va ante un prestamista a solicitar un préstamo, el prestamista le conviene más hacer una escritura de compra-venta que hacer una escritura de hipoteca o de prenda, de garantía de prenda o garantía hipotecaria. Porque él sabe, con la escritura de garantía hipotecaria o prenda o un documento que sea mutuo, simple. La ley reguladora de préstamos entre particulares, 176, especifica los parámetros con los que deben cumplir todos los prestadores de este servicio. Tienen que declararse como prestamistas en escrituras públicas e inscribirse como tales en los libros para que este efecto lleve el registro público del departamento del domicilio. El mejor consejo sería que los prestamistas hagan los documentos reales de lo que se está prestando, que no simulen con compra-venta, porque eso puede generar una acusación en contra de ellos por varios delitos. Y para la gente que son deudoras o que pretenden ser deudoras, tienen que tener la cabeza fría al momento de solicitar el crédito, porque hay gente que se desespera, hay necesidades a veces que no esperan. Entonces la gente llega a un prestamista y te da el vehículo, mira aquí está el vehículo, vehículo puede que tenga un valor de 15, 20 mil dólares y te lo pueden recibir por 10 mil dólares o por 5 mil dólares. Bueno, en eso todavía se da un lujo de decir, yo te lo voy a recibir por, te doy 5 mil dólares, el carro vale 15, yo te doy 5 mil dólares. Entonces, para los prestamistas es aconsejable siempre, independientemente que se pueda hacer posterior a un juicio, prendario o hipotecario sobre un préstamo determinado, vale la pena hacer el juicio. ¿Por qué? Porque a ellos, como acreedores, le asiste el derecho de que la parte contraria tenga que pagar las deudas que existen. Lo contrario sería que el deudor acuse a prestamista por estafa, por usura. Entonces, ¿qué pasaría con el prestamista? Pierde su dinero que haya prestado, le obliga a entregar el bien que dejaron en garantía o el bien que dejaron en compra-venta. Inclusive hay posibilidad de que el mismo prestamista caiga preso. Para Noticias 12, Nora González.